Y va a ser un año, al igual que hicieron los anteriores, de mucha actividad. El Consejo Deliberante de Villa General Belgrano siempre ha sido un consejo con mucha actividad, con mucho compromiso de todos sus integrantes, independientemente de lo que representen. Y donde vamos a tener varios temas porque desde que empezó la gestión tuvimos el primer año signado por la pandemia, el segundo año con sus características particulares, y este año hay muchos proyectos, mucho por trabajar y mucho que seguir avanzando y algunos temas que nos han quedado del periodo legislativo anterior, que son regulación de espacios públicos, del uso de espacios públicos, y otros temas que están en tratamiento, temas internos, como ser el nuevo reglamento interno del Consejo Deliberante, que está vigente desde el año 83, hay que readecuarlo, que hace el funcionamiento interno del Consejo Deliberante para una modernización, y los temarios que va demandando el normal funcionamiento del Consejo, del municipio y la actividad, ¿no? ¿Hay algunos temas más prioritarios que van a ser tratados? Desconozco concretamente si hay temas ya presentados por el Ejecutivo, aparte de lo que está en concreto presentado. Sí, como te comentaba, ha quedado el periodo anterior, lo que es la regulación de espacio público, lo que es la regulación de conjuntos inmobiliarios, temas sobre los cuales se está trabajando, y siempre hay un tema que nos debemos el tratamiento y el análisis, es la recodificación de todos los códigos que tengo actualmente, lo que es código de edificación, código de zonificación, que han sufrido muchas modificaciones con el tiempo, y que ya a esta altura necesita que se dicte un nuevo, o un texto ordenado, o un nuevo instrumento, una actualización, pero esto, bueno, se va a ir dando de acuerdo al normal procedimiento legislativo durante este año.